La llegada de este equipo es una realización de un gran sueño que empezó hace muchos años y que a veces en algún momento nos pareció lejano, muy difícil. Hemos logrado traer un equipo de altísima calidad, de primera generación, realmente es el primer equipo que se va a estar en Argentina. Estamos orgullosos, agradecidos a todos los que han participado en esto. Obviamente, la Tilda y Pili y toda la gente que han sido los que han hecho posible esta realidad, que realmente nos emociona y estoy particularmente conmovido, porque a veces uno piensa que estas cosas tan importantes pueden no cristalizarse. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de aquí en nuestra localidad, en Chávez, que podamos, dentro de muy poquito, tener en marcha un equipo de primerísima generación, como bien lo dice Miguel. La idea es no solo terminar el búnker para tomó terapia, sino terminar todo el sector de oncología. Eso implica terminar todo lo que tenga que ver con radioterapia y todo lo que tenga que ver con quimioterapia. Así que lo que vamos a fabricar va a ser, en su totalidad, todo el servicio que tiene que ver con la parte de oncología. En nuestra parte, desde el EC, estamos muy orgullosos, obviamente, de tomar parte de este proyecto y del equipo de trabajo que se formó, la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos de poder aportar a la mejora de la tecnología en salud que tenemos en nuestra región, siendo Santa Pesinos el orgullo doble, y en nuestro país, porque esto va a ser histórico, va a ser muy importante para todo el país. Gracias.